Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¡Qué bienvenida! ¿De quién es? Mío. Y Amador, viste a mi hijo, un príncipe. Ya veo. No es el mismo que conociste en Cádiz, ¿eh? No es el mismo, no, no es el mismo. Bueno, pasen, pasen, vamos. ¿Qué bien? ¿La familia? ¿Toda la familia? ¡Viva la patrona! ¡Viva la patrona! ¡Yo odio fiesta! ¡Viva! ¡Mi señora! Mucho tiempo sin barra. ¡Las Infanta! ¡Las Infanta! ¡Adelante, adelante! ¡Las Infanta! Bienvenido, bienvenido. Parece que alguien no se bañó. Bueno, adelante, príncipe, pasen todo. ¿Con los cordán? ¿Sí? ¿La cabecera? No sé para qué abrí la boca, ¿eh? Ya me escupiste el asado. Bueno, no te enojes, no sé, no lo puedo ver mucho, no sé cómo está. ¿Para qué me arreglo tanto? Yo soy... ¡Lifanta! Mal amigo. Cocinera, eh, Vanessa a la mesa. Sí, Vanessa a la mesa. Cocinera, a la cocina, vamos. No, voy a la cocina, me voy a ocupar de mí. ¡A la cocina! ¡Me voy a ocupar de mí! Vamos, Alba. Vamos, si tú eres pura energía, hija. Era. Era, Concepción. Perdí mi norte. Ay, no digas tontera. Estás herida. Vamos, pero en tu corazón el norte está clarísimo. Sueñas con oír las llaves y que sea Lázaro. Con cenar los tres juntos, con dormir abrazada a él. Pero, Concepción, usted recuperó los poderes. Ay, no, Dios te oiga, hija. Pero no hacen falta poderes para ver esto. Al final, perdimos una bruja, pero ganamos una amiga, Concepción. Bueno, Isa está enojada con usted, no sé qué le hizo. No le he hecho nada, que está cabrida no sé por qué. Tranquila, abro yo. Tranquilo, que ya no tengo poderes. Andes, pase, que ya me iba yo. ¿Cómo te sentís? Mejor. ¿Por qué lo hiciste? Me parecía que esa pregunta está de más, Lázaro. La volviste a elegir Amparo delante de mí otra vez. Ah, no es así. Pero no cambien las cosas. Además, la culpa es toda mía, porque... Yo soy la idiota, yo soy la que te vuelvo a creer. Y vos la volvés a elegir y me volvés a destrozar. No lo hice a propósito. Lázaro. Vos me amás. Sé valiente, es fácil. Verás que decir sí o no. Sí. A la miércoles. Dile, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué te tengo que perder yo siempre? Si dejó Amparo, se moriría. Vos pudiste vivir sin mí durante 25 años. Sufriendo, infeliz. Y vos también. Te vas a quedar con ella por culpa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuando vos decís otra cosa, ¿en qué estás pensando? ¿En que yo sea tu amante, Lázaro J. Lidia? ¿Eso estás pensando? No, no puedo, Lázaro. No puedo. Andate, no puedo. Andate. No te vayas, Lázaro. No te vayas. Yo podría ser tu amante y te pondría una sola condición. Que formemos esa familia. Que Isa se entere, dentro de esta casa nada más. Que seamos esa familia que siempre soñé. Esa es mi condición para ser tu amante. ¡Vamos a bailar, niños! ¡Chuli, chuli! ¡Chuli, chuli, chuli, chuli! ¡Niño! ¡Qué feliz se te ve, hijo! ¡Vamos, Lázaro! ¡No, no te lo he tirado, no! ¡Sí, un poquito! ¡Llora! ¡León, adelante! ¡Qué placer, hombre! ¿Cómo te ha ido? Perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Necesito que hablemos, por favor. Pasen al escritorio. Porra, te trajo muchos regalos. Sonreí, sea amable. Y sobre todo, no haces de más. Anda, carajo. ¡Que toma, que toma! ¡Vamos, niños! ¡Vámonos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eh! ¡Papá! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Es timbre, no oye, carajo! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo, niño! ¡Déjamelo! Algo me pasa, ¿eh? Algo me está pasando. Es el amor, es el amor, mi hija. Y si, algún día tenía que pasar, querido. Bueno, estuve hablando con tu padre ayer y... Y me sugirió una idea que me parecía fantástica. ¿Qué idea? Que adelantemos el casamiento para mañana. ¿Cómo para mañana? Es fantástico, morado. Es fantástico. Es como... Perdón, me siento como un... Como un niño, como un... Como un... Y me acabo de dar cuenta que ni siquiera... Que ni siquiera te he dado un beso. Yo no me puedo casar con vos, León. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de José, mi heredia. Lo lamento muchísimo, no te lo pude decir antes, porque mi padre me tiene amenazada con matarlo. Lo tiene encerrado. Estoy al tanto. Estoy al tanto. Me enteré hace poco, eso sí. Pero ya tu padre se aseguró la mitad de mi fábrica. Lo entiendo y te querés casar igual. Es que yo ya tengo decidido que quiero ser tu esposo, mora. Ahora la que tiene que elegir sos vos. No, León, pero no entendés. Yo siempre voy a amar a Josemi. La que no entendés sos vos, mi amor. Tenés que decidir qué querés ser mañana. Si la esposa de Vázquez. O la viuda de Heredia. Demasiados aplausos a la cocina. ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, hijo! ¡Eso, Boca! ¡Que el Príncipe me saque la pluma de Boca! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Con la boca! ¡Vamos! ¡Con la boca, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hijo de Tigre! ¡Con la boca! ¡Vamos, hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!